Mi preferencia es de que hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres. No, yo no soy siluosa, con la que él quiera, que lo quiera. ¿Qué onda con los comentarios de mi video pasado? Si tanto quieren saber la verdad, pues ahí les va. Suegra que no, si no soy suegra, soy suegra. Me lo tratan bien, yo las trato muy bien. Tal vez lo hice en una forma inusual, siendo un hombre, o sea, siendo hombre, hacer ese baile así, no se puede llegar a causar controversia, ¿me entienden? Lo que él decida y lo que él tendrá todo mi apoyo. El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia. ¿El amor ha llegado a la vida de Nicolás? ¿Erika Buenfil ya es suegra? Nicolás, su único hijo de 19 años, ha introducido oficialmente a su encantadora novia llamada Paola en las plataformas de redes sociales. Al parecer Paola se ve como la misma edad que el joven influencé. Hasta el momento, Nicolás no ha compartido detalles sobre cómo se conocieron ni cuánto tiempo llevan juntos como pareja. Tampoco se ha confirmado si han compartido otros momentos juntos, ya que hasta ahora solo se han compartido algunas fotografías de su relación en redes sociales. Recordemos que en el pasado, Nicolás ha generado gran controversia con respecto a sus inclinaciones, ya que hace unas semanas fue visto bailando y muchos comentaron que parecía bastante afeminado, lo que provocó intensos rumores sobre su atracción hacia los hombres. A través de las redes sociales, Nicolás enfatizó que disfruta vivir plenamente, vistiendo como él desea, y no le molesta que haya personas que piensen que siente interés por los hombres. De esta manera, ha dejado claro que no le preocupa lo que la gente pueda especular sobre sus preferencias, ya que prioriza su felicidad y autenticidad. Recientemente, surgió controversia en las plataformas digitales cuando Nicolás fue fotografiado junto a su reconocida madre, aunque llamó la atención al usar una peluca. En el pie de la foto, expresó su indiferencia hacia las opiniones de los demás. Al parecer, el amor ha tocado la puerta de Nicolás, ya que hizo pública la identidad de su nueva pareja a través de sus redes sociales por primera vez. El influencer decidió compartir con sus seguidores un vistazo más íntimo de su vida personal, especialmente en lo referente a su vida sentimental. El joven de 19 años compartió una serie de imágenes junto a una joven identificada como Paola Rodríguez. Al parecer, asistieron juntos a una celebración, donde Nicolás pasó varios momentos junto a la chica, sugiriendo que Cupido podría haberlo flechado. Muchos creen en el dicho de que una imagen vale más que mil palabras, ya que Nicolás optó por acompañar las publicaciones únicamente con emojis de corazón. Esto marca la primera vez en la que el influencer no revela detalles sobre su corazón y su intimidad. Hasta ese momento, Nicolás había mantenido a su novia al margen de su contenido en redes sociales. Con sinceridad, había expresado su sorpresa de que, en pleno 2024, todavía hubiera personas especulando sobre sus preferencias, considerando esta época como muy moderna y pensando que las cosas habían cambiado. Tras compartir las primeras fotos junto a su novia, Nicolás Buenfil recibió numerosos comentarios positivos sobre su relación, y muchos aseguran que se le ve muy enamorado. Esta faceta hasta entonces desconocida para la mayoría de nosotros ha sido revelada a través de estas publicaciones. No obstante, hubo una considerable cantidad de personas que cuestionaron la autenticidad de esta relación, ya que les pareció demasiado oportuno que después de todo el alboroto causado por el video bailando y la imagen con la peluca, Nicolás repentinamente ahora presenta a una novia. ¿Estará próxima a una boda? Claro que no lo sabemos. En la actualidad, hay muchas personas que se casan siendo muy jóvenes o que simplemente no desean casarse, mientras que otras lo hacen en edades más avanzadas. Sin embargo, en esta ocasión, de manera exclusiva, Nicolás nos presenta a su novia, una joven llamada Paola. Al parecer, tiene la misma edad que Nicolás, quien, con 19 años, es bastante alto y atractivo. Muchas personas comentaron que finalmente está mostrando a su novia y que Nicolás por fin está compartiendo su vida amorosa con nosotros. El joven tiktoker de 19 años ha compartido algunos momentos llenos de romance en su perfil de Instagram. Aunque los detalles sobre su relación son escasos, las imágenes revelan la complicidad y el afecto que comparten. En la sección de comentarios de Instagram, bajo su cuenta privada, Ramírez expresó su ternura y cariño con mensajes como «¡Qué dulce!» y «¡Te quiero!» acompañados de emojis de corazón. En las fotografías, ambos lucen radiantes, disfrutando de abrazos y tomados de la mano mientras participan en una íntima celebración en un jardín. Con esta publicación, Nicolás no solo ha confirmado su relación amorosa, sino que también ha enviado un mensaje claro y firme a aquellos que han cuestionado su orientación. Tras la publicación de Buenfil, las reacciones por parte de sus seguidores y amigos no se hicieron esperar. La mayoría han expresado su apoyo a la pareja, llenando la publicación de comentarios de felicitación y buenos deseos. Y, por supuesto, no podía faltar el «me gusta» de Erika Buenfil, con muchos comentando que con eso tiene la aprobación de la suegra. Es importante resaltar que Erika Buenfil y su hijo Nicolás tienen una relación estrecha y afectuosa. La actriz de 59 años ha dejado esto claro tanto en sus redes sociales como en encuentros con la prensa. Aunque, la reina del TikTok, está disfrutando de esta etapa con su único hijo, fruto de su relación con Ernesto Cedillo, también tiene en mente algunas reflexiones sobre el futuro. Es relevante recordar que durante una entrevista con TV y novelas, publicada el pasado 18 de abril, la actriz de «Tres mujeres», se sinceró respecto a cómo tratará a la futura compañera sentimental de Nicolás, ya sea una joven o una mujer, según lo que él elija compartir en su vida. Erika Buenfil aseguró que tiene la convicción de que será una excelente suegra, ya que la pareja de su hijo contará con una amiga en ella y será muy consentida. Reveló que la razón por la cual aspira a ser una buena suegra es que siempre deseó tener una hija, entonces ahí me voy a ir de cabeza. Eso sí, la «reina del TikTok», también reconoció que esto estará condicionado al trato que la futura nuera brinde a Nicolás, eso dependerá de si ella lo cuida y lo quiere, si no, que no espere demasiado de ella. A pesar de que hasta la fecha, el historial amoroso de Nicolás ha sido corto, según los medios de comunicación lo han reportado. A finales del año 2020, el hijo de Erika Buenfil mostró públicamente su enamoramiento en plataformas digitales. Sin embargo, en julio del año siguiente, afirmó que había finalizado su vínculo con Sofía Ortiz y que, tras esta separación, experimentó un estado de ánimo decaído. Por suerte, logró superar esa etapa de duelo de manera rápida y eficaz. En febrero de 2022, la bebecita, una conductora mexicana, reveló que el joven le mostraba interés de manera coqueta mediante mensajes, aunque ella lo había rechazado debido a su diferencia de edades y porque, en ese momento, él aún no había alcanzado la mayoría de edad. Por otro lado, a principios de abril, Erika Buenfil afirmó que su hijo no podría mantenerse si dejara de vivir con ella, ya que todavía está cursando el último año de la prepa y aún le falta completar la carrera universitaria. Sin embargo, la actriz tiene claro que llegará el momento en el que Nicolás vuele por su cuenta. Si bien aún no se conocen los planes futuros, es evidente que Nicolás y su pareja están disfrutando al máximo de su relación. Esta noticia ha generado una gran expectación entre los seguidores del Influencer, quienes están ansiosos por descubrir más sobre este nuevo capítulo en su vida. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.